El presidente de la República, Pedro Castillo, no ha sido invitado a la Cade Ejecutivos que se desarrollará este año del 8 al 10 de noviembre. Vale enfatizar que es el jefe de estado de turno quien suele clausurar el evento empresarial que se desarrolla cada año. No obstante, no figura en la lista de invitados y tampoco fue mencionado en la ceremonia de presentación que realizó hoy IPAE Asociación Empresarial. Al respecto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, señaló que pese a las discrepancias que hayan entre el sector empresarial y las políticas del poder ejecutivo, no debe faltar el diálogo. La no invitación a la Cade. En todo caso, cabría preguntarles a los organizadores de Cade por qué no lo invitaron al presidente. ¿Cuáles son las razones que fundamentan eso? Usualmente, yo he ido a varias Cades, en la sesión final, habla el presidente de la República. Eso ha sido lo clásico. Pero, como le digo, si es real ese tema de la no invitación, entonces habría que preguntarle a los organizadores de Cade por qué han hecho eso. Además, yo soy un convencido, ¿no? Que la gente se entiende hablando. Entonces, yo puedo estar en disquepante de lo que piensa, digamos, en alguna persona, pero eso no significa que no lo escuchen. Entonces, yo más bien le diría a los organizadores de Cade que piensen, digamos, en lo que están haciendo, porque al final... Bueno, no creo que le gusten las explicaciones que pueden darle sobre la no invitación al presidente Castillo. Así que creo que ahí el tema va a quedar. Bueno, y él mismo dice que las discrepancias, ¿no? Se resuelven conversando, hablando, está abierto al diálogo, que no está de acuerdo, con batería el tablero, así. Pero él mismo ha anunciado el día de hoy algo preocupante. Y eso de Kurt Burneo, pues, es muy distante a las políticas fiscales ortodoxas de alguien como Graham. Es una persona, ¿no? Mucho más abierta, de repente, poder aceptar, ¿no? Algunos de los manejos más elásticos que pretende un gobierno populista como el de Pedro Castillo. Al ser consultados desde IPAE, indicaron que actualizarán la agenda el 19 de septiembre. El programa definitivo de CADE, Ejecutivos 2022, 60 ediciones, se dará a conocer el 19 de septiembre. Lo dejaron por fuera, Castillo no fue invitado y no dieron razones del porqué de la decisión. ¿A qué se deberá esto? ¿Darán una explicación sobre ello? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo, suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta luego!